Un estudio reveló cifras impactantes sobre el aumento de delitos violentos en la región del Bío Bío. Desde el año 2005 hasta el año 2022, los homicidios alcanzaron el aumento a un 106,2%. Es decir, en 17 años, las denuncias por homicidios en la región aumentaron a más del doble. Solo durante el primer semestre de este año, la tasa de homicidios en el Bío Bío es de 7,9 por cada 100.000 habitantes, cifras superiores a la capital, donde la región metropolitana tiene 7,5 por cada 100.000 personas. Los delitos por casos de homicidios, ley de drogas y delitos sexuales en el Bío Bío alcanzaron un pic histórico desde el 2005. Los robos y hurtos presentaron también un aumento, aunque no llegaron a superar los niveles más altos registrados históricamente. El estudio fue realizado por Faro de la Universidad del Desarrollo. El investigador Alexander Nanjarí, en conversación con la radio, comentó que este aumento obedece a la posesión del crimen organizado en el territorio. Sin duda, el aumento del crimen organizado. Eso incluido en el aumento de los homicidios, y sobre todo de los homicidios sin un imputado conocido. Lo que significa que bandas del crimen organizado se tratan de asentar en la zona y están compitiendo por establecer una hegemonía dentro del territorio de la región. Por otro lado, la delegada presidencial, Daniela Dresner, señaló que desde el gobierno las cifras que manejan son desde la implementación del plan Calle Sin Violencia. Este año ha disminuido la cantidad de delitos violentos. Datos que nosotros tenemos hablan de que la región del Bío Bío, comparado con el año 2022, es una región en la que han descendido los homicidios. La cantidad de homicidios ha descendido en casi un 5%, y eso también es producto de la respuesta que se ha dado con el plan Calle Sin Violencia. El plan Calle Sin Violencia lleva cinco meses, no es un tiempo suficiente para poder hacer una evaluación definitiva de este plan. Sin embargo, ya estamos viendo que existe un descenso respecto del año pasado. La tendencia de los delitos sexuales en la región también ha mantenido un constante crecimiento, con excepción de los años 2010, 2018 y 2020. Sin embargo, el año 2021 marcó un punto de inflexión alarmante, pero la situación se tornó aún más crítica en 2022, cuando se dispararon dramáticamente las cifras. En 14.30 cerramos esta edición de Noticias Mediodía, aquí en Canal 9, en Bío Bío Televisión.